¿Qué es lo que te pasa Diego? Porque me duele mucho las piernas ¿Y qué es lo que tiene? Pues tengo la L5 S1, pues ya Este no es así de canal ¿Cuánto tiempo llevas así? Pues... Años enteros llevo Ya operamos veces de columna, ¿verdad? Cuatro veces Esta es la quinta ¿Y la vencía? Y la vencida Esta mañana, ¿cómo te encuentro Diego? Bastante bien, ¿eh? Bastante bien ¿Al final te daría mucho, verdad? Mucho, mucho, mucho ¿Qué tenga? La pieza izquierda Me encuentro bastante bien Me he operado a la... Llegación Terminamos a la una, terminamos A la una A la una Y ahora son las nueve Hace ocho horas Hace ocho horas Mira un poquito por ahí Y ya estoy aquí Y ya estoy un poquito Estupendo ¿Por aquí? Dice que tu mujer ve muchos vídeos Los vídeos nuestros Me encanta ¿Sí? Me encanta, me encanta Lloro, lloro con los vídeos, de verdad Hola Y lo estoy viendo que es verdad, ¿eh? ¿Cuánto tiempo llevaba de dolor? ¿De dolor? Año y año Bueno, años y año Bueno, años y años De raíz roja Entonces Vimos por debajo la etnia Y esta es la para afuera Lleva el fe Pum, para afuera Entonces La primera parte es la fácil Operar La segunda es la difícil Cuidar el peso Y fortalecer al hombre Y la espalda Que es lo que toca a ti muchachos Sí, sí A ver Ahí, bueno Música Música Gracias por ver el video.